Hola que tal amigos y amigas que nos sintonizan a través de la televisora regional de portuguesas sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero TRP Noticias. Yo soy Joander Nieto y estaré llevándoles las informaciones más importantes de este día. Comenzamos. La Sociedad Civil de Guanare marchó este miércoles hasta la sede regional del Consejo Nacional Electoral con el propósito de expresar su rechazo al llamado a la constituyente y exigencia de elecciones generales. Los simpatizantes de la oposición marcharon teniendo como punto de partida la plaza de los escritores contando con la participación de diversos representantes de la sociedad civil y dirigentes de los partidos que integran la mesa de unidad democrática. Casi el 90% de la marcha está encabezada por jóvenes. Yo creo y hago un llamado de verdad a toda la sociedad civil, a todos los demás partidos políticos y el resto de las personas que somos, todos los venezolanos, todos los portugueses, señores a los que estamos afectados a que se sume en esta lucha que nosotros no vamos a dejar ni un solo día la calle sola, que nosotros todos los días estamos haciendo actividades que no sean solamente los jóvenes, sino que se sume todo a Guanare en esta actividad de toda Carigua, de toda portuguesa. Nosotros el llamado que hacemos a las personas es que no nos vamos a dejar meter gato por liebre. Nosotros no creemos en ese discurso de paz al que llama el presidente Nicolás Maduro, porque por un lado nos está llamando un discurso de paz y por otro lado está alistando a los miembros del PSU alistamiento para que se defiendan ante cualquier agresión, que defiendan la integridad física. O sea, para que un presidente tiene que alistar en defensa personal a miembros de un partido si nosotros aparentemente dice él que es un país donde no está pasando nada, porque es un país de las maravillas que ellos tienen. Entonces, ¿para qué ese plan Zamora, para que ese alistamiento? Si entonces prácticamente palabras más palabras menos, nuestro presidente está diciendo que aquí va a haber una guerra civil. El punto de llegada de la movilización fue la oficina estadal del Consejo Nacional Electoral, en donde un cordón de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana les impidió avanzar sin que se registraran hechos de represión. La diputada de la Asamblea Nacional, María Beatriz Martínez, se hizo presente en el lugar e intentó mediar sin éxito para que se les permitiera consignar un documento ante el poder electoral. Quien se enfrente con la constitución tiene que tener conciencia que va a conseguirse con un bravo pueblo que está exigiendo su cumplimiento, que está diciendo nuestro escudo es la constitución, nuestra defensa es la constitución. Esa constitución que antes se llenaba en la bocota diciendo que era la mejor del mundo porque había sido impulsada por el expresidente Chávez cuando llegó al poder esa misma constitución que ahorita le es muy incómoda. Esa constitución que no quieren cumplir, esa constitución que le necesitan cambiar porque las garantías, los derechos, lo que allí está establecido en defensa de nosotros, los ciudadanos, los que tenemos derecho a vivir en paz, a comer, a salvarnos de tanta inseguridad, a poder ir a un hospital o a un servicio médico público y tengamos garantía de poder sanarnos. Esa Venezuela de a pie, que no tiene que comer y que lamentablemente ha tenido que apelar incluso a comer de la basura, esa Venezuela va a defender sus derechos que están en esa constitución y está defendiéndolo en la calle, en cada pueblo, en cada rincón de Venezuela. Como parte de la agenda de movilizaciones, se pudo conocer que para este jueves los estudiantes de medicina que cursan estudios en el Hospital Universitario Dr. Miguel Horá, en compañía de otros sectores de la sociedad, realizarán la denominada Marcha de las Batas Blancas. Manuel Alvarado, TRP Noticias. El alcalde de Guanare, Rafael Calles, aseguró que el proceso de constituyente decretado por el presidente Nicolás Maduro es legítimo debido a que cumple con lo establecido en la Constitución Nacional. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una asamblea informativa sobre este tema realizado en el Centro de Bellas Artes. Es bueno señalar también que en la última convocatoria del presidente de la República hubo más de 17 partidos de la oposición que se sentaron en la mesa a poder discutir de qué se trataba el proceso que el presidente de la República ha iniciado. Y sin duda, bueno, está claro, no tenemos punto de coincidencia con los radicales de la oposición y tenemos bueno que buscar, entre otras cosas, al pueblo, quién es el poder soberano, quién garantiza, por supuesto, la gran mayoría del país y que estoy seguro que la gran mayoría del país también quiere paz y quiere tranquilidad. Los hechos violentos que han ocurrido en los últimos días, bueno, lo podemos cambiar por una constitución mucho más robusta, una constitución que pueda servir a todos los venezolanos y que de esta manera podamos avanzar en relación a la tranquilidad de qué es lo que deseamos todos en general. El alcalde, ha debatido la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿cuáles pueden ser los aspectos en los que se reformularía sobre la constitución actual? Bueno, mira, sin duda que hay nueve aspectos, ¿no? Mejor decírtelos todos, ahorita en la intervención tenemos esos nueve aspectos allí que los vamos a señalar y vamos a estar planteándolos. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la paz, uno de ellos tiene que ver también con el tema de los medios de producción, de la parte económica, ¿verdad? Otro tema tiene que ver con las misiones y grandes misiones que hay en el país que no son reconocidas todavía desde el punto de vista constitucional, algunas de ellas. Esos tres aspectos creo yo que serían los más importantes, la paz, el tema económico y el tema, por supuesto, de lo que tiene que ver con las misiones y las grandes misiones que existen hoy en día en nuestro país. Creo que hacia allí vamos a apuntar la mayoría de los esfuerzos, la mayoría de las discusiones para de esta manera, bueno, presentar al país una opción, una opción distinta a la opción violenta y presentar una opción de paz donde todo el mundo participa. Mira, la verdad que el artículo 348 es bien claro, dice que puede ser convocado por el presidente de la República, por las tres terceras partes de la Asamblea Nacional, que puede ser convocado por el 15% de los electores. Así lo dice según el articulado. Si se hace esta constituyente, se saca la constitución en algún sector a los seis meses y quiere hacer otra constituyente, la puede hacer fácilmente. Bueno, si tiene los votos, si cumple con los requisitos, si tiene el 15% de la población o tiene las tres terceras partes de la Asamblea Nacional, pudiera convocarla. No hablan de laxos en ninguna de las partes de la constitución, hablan de laxos correspondientes a los actos como tales, pues entonces, por tal motivo pudiera pasar. Pero el 99 si es un consultivo. Bueno, el 99 las circunstancias eran distintas, no existía la constitución del 99. Entonces nos basamos en una constitución que no tenía los artículos que hoy en día tiene la nueva. En el 348, te repito, dice con mucha claridad quienes pueden convocar a la constituyente. Y nosotros nos estamos basando específicamente en ese articulado. En el 2002, cuando Chávez tenía un 70% de la aceptación del pueblo, le dieron un golpe de Estado. Nada más, para ponerlo nada más, uno de los grandes ejemplos que podemos tener. Recién ganadas las elecciones en el 2013, con Nicolás Maduro, a los pocos días salieron a la calle. Alguna gente diría, bueno, pero ¿por qué no damos elecciones de gobernadores? ¿Usted cree que con este ambiente, cómo serían los resultados? En primer lugar, lo que nosotros ganaríamos lo reconocerían. Sería una primera pregunta que yo me haría, porque nunca lo han reconocido. Hasta con las mejores palizas que le hemos dado. Hasta con las palizas más grandes que le hemos dado, donde hemos ganado 70-30, porque lo hemos hecho en anteriores oportunidades, no han reconocido los resultados. Tenemos una oposición que tiene una doble moral. Repito, no es toda la oposición, pero una parte importante de esa oposición, que está radicalizada, tiene una doble moral. Entonces, obviamente, eso se ha prestado, esa situación se ha prestado para que nosotros entonces podamos hacer este tipo de cosas, llamar a una constituyente para llamar a la paz del país. El directorio de la Cámara de las Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas del Estado portuguesa, por sus siglas ASOPEMI, fijó oposición ante la situación de inestabilidad político-social que atraviesa Venezuela. Su presidente, Manuel Domínguez, asegura que el llamado a constituyente es legítimo, pero debe consultarse la opinión de la población nacional. Igualmente, los problemas que estamos viviendo los venezolanos no se han podido resolver con leyes, con las leyes habilitantes ni con decretos de emergencia económica, por lo que la nación requiere un cambio concertado en el modelo económico y la adopción urgente de medidas que resuelvan los problemas de la población e impulsen la reactivación de los entes productivos nacionales. Como empresarios, como ciudadanos productivos, muy conscientes del grave impacto que tienen hacer las cosas mal hechas, del alto costo de perder el dinero, los recursos y el tiempo, del demoledor impacto, del desánimo y la desmotivación en las personas. Rechazamos el comportamiento de exigir reconocimiento, credibilidad y méritos a partir de un pobre desempeño y un pobre resultado, tanto en lo económico como en lo político, lo social y lo comunitario. En este sentido, las personas que tuvieron la oportunidad de demostrar su capacidad para producir resultados exitosos y no lo pudieron hacer, pues sencillamente tienen que aceptarlo y darle paso al liderazgo emergente para que demuestre lo propio. Resalto que a Sopapri proponemos que esa suerte de derecho escribido que ha existido en Venezuela durante años, según el cual, para sentarse a negociar y analizar la diferencia, iniciamos señalando los errores ajenos, así como lo que otros hicieron o dejaron de hacer. No podemos repetir una estrategia probablemente fracasada durante años. Sentarse a dialogar con proposiciones definitivas, asumidas a priori, es la mejor manera de crear divisiones y enfrentamientos. Desde ASOPEMI exhortamos a todos los actores políticos sin distingo de ideologías a que piensen en el bien común de los venezolanos, en el futuro de nuestro país y su pueblo. Mantener posturas radicales y extremistas solo nos llevan al camino de la destrucción y el resentimiento, contrariamente a lo que es la característica de la cultura de nuestro pueblo venezolano. Por último, quiero señalar que desde ASOPEMI rechazamos los sanqueos y vandalismos que lamentablemente están sucediendo contra comercio e industria, contra el esfuerzo productivo de miles y miles de familias que con su emprendimiento ponen a valer a este país, lo cual va a generar un mayor desempleo, más desinversión y más pobreza. Hacemos un llamado a la reflexión para que las comunidades protejan sus fuentes de empleo y de servicio, igualmente a las autoridades para que no sean permisivos ante estas acciones que solo destruyen lo bueno y productivo del país, no al saqueo. La directiva regional del Partido Comunista de Venezuela anunció que decidieron sumarse al proceso constituyente convocado por el primer mandatario nacional. Informaron además que su tolda se encuentra en condición de legalidad tras la resolución emanada del TCJ. Bueno, el Partido Comunista de Venezuela resolvió que toda diferencia que exista en relación a si es legal o no el proceso constituyente, que lo lleven ante el Tribunal Supremo de Justicia y que sea el Tribunal Supremo de Justicia quien resuelva esta situación en relación a las opiniones diversas que existen a nivel regional, a nivel nacional, incluso a nivel internacional con relación a si es legal o no el proceso constituyente. Y ahí están los artículos 347, 348 y 349 de la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde permite que el presidente de la República en todo el ejercicio de su poder pueda llamar a un proceso constituyente así como lo puede hacer el pueblo, así como lo pueden hacer incluso los consejos municipales en su cabildo abierto en un proceso que se puede determinar como un proceso democrático de participación, incluso un proceso incluyente de todos los factores que hacen vida activa en Venezuela. Bueno, el Partido Comunista de Venezuela siempre ha sugerido y ha realizado y ha llevado incluso propuestas al presidente Nicolás Maduro, incluso a los ministros que actualmente acompañan al presidente Nicolás Maduro que es necesario mejorar lo que es la producción nacional o que realmente lo que nos está golpeando actualmente, cómo están los niveles de producción nacional, cómo está o qué es lo que se está realizando para que la inflación realmente pueda ser controlada. El Partido Comunista, entre las cosas que ha propuesto es por ejemplo eliminar paulatinamente el IVA, congelar los precios porque golpean directamente el poder adquisitivo del pueblo venezolano. El Partido Comunista de Venezuela siempre ha sido firme en la defensa de los derechos del pueblo trabajador tanto de la ciudad del campo en relación a que hay unas condiciones actuales que no permite realmente un desarrollo, incluso garantizar lo que es la soberanía nacional, lo que es la soberanía nacional en relación a la materia de alimentación, a la producción nacional. Como estamos ya inmersos en lo que es el proceso constituyente, nosotros realmente esperamos que se dé o que se culmine este proceso constituyente para que se puedan realizar lo que son las elecciones regionales y municipales pendientes en la actual constitución nacional que lo establece, que deberían hacerse para el mes de diciembre. Sin embargo, ya entramos en este proceso constituyente y esta es la que determinará en qué tiempo podrán realizarse elecciones en el Estado venezolano. Bien amigos, y con esta información hacemos nuestra pausa y ya continuamos con más de TRP Noticias. Bien amigos, y continuamos con más información. El gobierno del Estado portuguesa entregó a precio justo 90.000 kilos de maíz a habitantes del municipio de Hunda. A precio justo fueron entregadas 9.000 toneladas de maíz a 24 consejos comunales del sector palmarito en el municipio de Hunda, con el objetivo de llevar el rubro a la zona alta del Estado y derrotar la guerra económica. Estamos entregando en el día de hoy 90.000 kilos a nuestro pueblo, a nuestros consejos comunales, a nuestros CLAP. Este plan que tiene que ver con traer maíz a la zona alta tiene un primer objetivo, que es el objetivo de preservar nuestra naturaleza, preservar las cuencas hidrográficas. El segundo propósito es ganar la guerra económica. Nosotros, el gobierno revolucionario, aquí está vendiendo el maíz con concha a 24.605 bolívares. En el mercado capitalista se vende a 80.000 bolívares, más del 70% de ahorro. El valor por kilo, por kilo, le va a salir a cada productor, aquí en la zona alta, traído hasta este sitio, 492 bolívares con 10. El maíz pilado tiene un valor de 28.000 bolívares. Un beneficio de más del 75% de ahorro para todas las comunidades. Con este plan, cada consejo comunal podrá dirigirse hasta la sede de Agropatria y pilar su propio maíz. Mil agradecimientos y cuenta con nosotros, con el apoyo de todas las comunidades, que vamos a seguir haciendo el trabajo, haciendo todo el esfuerzo. Mil felicitaciones también a la camarada Yoli, que está haciendo un gran esfuerzo por ayudarnos a hacer el trabajo. Hacer el trabajo en nuestras comunidades y hacer el trabajo político, que es muy importante. Y es que estamos entregando, considerando el gobernador, 1.800 sacos de maíz para beneficiar a 1.800 familias del campo. Ese es el trabajo. No estamos tirando piedras, estamos haciendo esfuerzos por traerle el maíz a la gente a un precio mucho más económico para evitar la tala en los campos de Chavaquén. Productores de la zona recibirán el subproducto de la materia prima, para ser utilizada como alimento para los animales, de manera de aprovechar en su totalidad el rubro. El representante del Foro Penal Venezolano y coordinador municipal del Partido Primero Justicia, José Torres, denunció que se está violentando el debido proceso al juzgar a ciudadanos civiles bajo instancias militares. Y existe una clara violación, tanto de la Constitución como las leyes, como del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Por qué? Porque el artículo 49 de la Constitución Nacional establece que toda persona, todo civil tiene que ser juzgado por su juez natural. Y el juez natural de una persona civil que presuntamente comete un delito es la jurisdicción ordinaria, la resolución de cada circuito judicial penal de cada uno de los estados. Hemos visto como en Carabobo, Lara, Caracas, personas civiles que han cometido delitos comunes, están siendo juzgados por tribunales militares y a través, siendo presentados por los fiscales militares. Por una razón sencilla, una razón lógica, que es el hecho que la Fiscalía General de la República, a través de su fiscal, estableció y estaba presentando a los ciudadanos que habían sido detenidos de manera arbitraria por parte de los cuerpos policiales y por la Guardia Nacional, lo estaban presentando y estaban pidiendo una medida cautelar. La única forma de ello, y le están aplicando unos delitos que están en el Código de Justicia Militar y en estos momentos se está violentando tanto la ley nacional como también los pactos internacionales de los cuales había sido signatario el Estado venezolano. Ramón Díaz, en representación de los obreros educacionales que esperan sus nombramientos, rechazó la presunta amenaza realizada por parte del Secretario General del Sindicato que los agrupa, esto debido a que actuaron en defensa propia ante la Inspectoría del Trabajo en procura de alcanzar sus beneficios. El Secretario General del Sindicato empezó a amenazar de que no iba a tirar el Tribunal Disciplinario del Sindicato. Si por pelear nuestro derecho tenemos que asumir esas amenazas, bueno, bienvenido sea, pero nada ni nadie nos va a apartar de seguir luchando nosotros como obreros educacionar nuestro derecho. Si ellos no lo hacen, porque nosotros a ellos les pagamos, o sea, ellos nos cuentan una cota mensual para que ellos hagan el trabajo y si ellos no hacen el trabajo, entonces nosotros como obreros educacionales organizados nosotros lo hacemos. Él se molesta porque nosotros tuvimos una reunión de trabajo con la Inspectoría de Trabajo y con la doctora Zaire, ¿verdad? Donde tuvimos siete, ocho trabajadores afectados, ¿verdad? Tuvimos y tuvimos una mesa con ellos de trabajo para que la cuestión se agilizara más rápido, ya que nosotros teníamos tres años, esos nombramientos tenían tres años trancados, no sabemos por qué, ¿verdad? Pero yo sospecho, ¿verdad? Que detrás de eso también estaba el sindicato y la directiva del sindicato. Pero esos nombramientos ya se hicieron efectivos. Sí, ya se hicieron efectivos, pero lo que no está bien, lo que yo digo que no está bien es que ahorita utilice la Asamblea General de Trabajadores para amenazar, y que va a tirarnos a los camaradas que estuvimos luchando por eso, el Tribunal Disciplinario del Sindicato. Bueno, sin embargo, le decimos, bueno, es otro reto más, pues. Estamos dispuestos a enfrentar esas amenazas y estamos dispuestos a dar la pelea en el terreno que sea. Bien, amigos, y con esta información ponemos punto final a nuestra emisión de la noche de hoy. La invitación es para que nos sigan a través de nuestra red social en Instagram como arroba trp-noticias y también que continúen en sintonía de la Televisora Regional de Portuguesa.